Dispilipo No lograron concretar Mi estimado Leinecker Montoya Va quedando entonces ahora para que aparezca La tercera el armador que se hace con la pelota Naranja paseándose por el madera Atento está Smith Y se anima después de ir por el triple Soren De Luque Uno de los jugadores además Que ha traído el profesor Tomás Díaz Después de su paso por Argentina para tratar De darle fuerza al equipo De Titanes en ese momento Dentro de la pintura De Filipo consigue Los dos puntos Y va a ir además a cobrar En la línea de los suspiros Lo hace todo Y además maneja el partido Allí está el mutante nuevamente de Filipo Y anótela Sí señor, número 55 De Filipo Y van saliendo del fondo por intermedio de Eubino Ochoa Aquí está Eubino Sigue Ochoa, aguanta Ochoa Entregando la pelota para De Filipo Para romper De Filipo Busca por dónde La terza contra Sando Valen Que la tiene, que la gira Que la tiene, que la tiene, que la tiene, que la tiene, que la pica Para acá para Escaro de Filipo Rompió dos palipo Lanzó de Filipo En medio de los dos En la barba de los defensas Le dijo guarde Esto es para vos Efraín A que respetes El marcador Lloreda Pirata 54 Titanes 90 Sí, la verdad que hoy me tocó a mí hacer puntos Pero sabemos que el ADN Titanes es un juego colectivo Así que lo intentamos replegar hoy Cosa que no hicimos ayer Y me preparé de otra forma para el partido de hoy Ayer sentí que no tuve muy buen juego como todo el equipo Así que hoy necesitábamos la victoria Y eso obtuvimos que es lo importante